El nuevo sistema de recaudo electrónico ha dejado al descubierto posiciones encontradas, al punto que el viceministro de transporte Nelson García calificó de ilegal la decisión de los diputados de favorecer a usuarios del transporte de pagar con tarjeta o en efectivo. Bueno, de hecho lo que hemos tenido es que el nuevo sistema de recaudo electrónico, que es parte de los proyectos de modernización del transporte, como todo proyecto y todo cambio, pues genera algún tipo de resistencia, pero es un tema de acostumbramiento. Al final los beneficios que tiene para el ciudadano, para los propios empresarios y para el país en sentido general, pues son muchos y en ese sentido pues nosotros seguimos trabajando en el tema. Beneficios que el funcionario no puntualizó. García pidió que dicho decreto emitido por los diputados sea vetado por el presidente Funes. Hemos adelantado, dijéramos, criterio en el sentido que debe ser un decreto que debe ser vetado por el presidente en el sentido que va en contra de la modernización, además pone en peligro la adquisición de la nueva flota de buses para el Citran. El viceministro mencionó que la implementación electrónica es un requisito del Banco de Desarrollo de Brasil para otorgar el crédito a transportistas agremiados a Cipago. Apeló a que la población debe acostumbrarse a utilizar la tarjeta. El decreto de la Asamblea es que haya un doble pago, o sea, no dice que la tarjeta es mala ni que no se cobre electrónicamente, no dice que debe hacerse de las dos maneras. Nosotros creemos que debe haber un proceso de acostumbramiento del usuario, lo empezamos a hacer desde agosto, pero si hay todavía alguna dificultad de acostumbramiento pudiéramos seguir con un proceso de pago dual temporal mientras la gente se acostumbra, pero ese es un tema que tenemos que discutirlo después de ver el decreto. Si no se veta el decreto, se pondrían en riesgo los proyectos de modernización del transporte, puntualizó el viceministro del ramo. La posición encontrada por este tema ha estado rodeado de protestas de parte de los usuarios. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.